Hola que tal amigos de periódico el 5 Muy buenas tardes Estamos aquí en el 3 Carrera Torres Donde se registra un choque El cual ya Tras la llegada de los peritos en turno De tránsito Han decidido remover los vehículos Ya que estaban nos fluyendo los carriles Laterales de poniente a oriente Y aquí como podemos observar Pues un elemento de tránsito motorizado Está por ahí Apoyando En despejar el tráfico Pero bueno ya los vehículos Han sido removidos De aquí del lugar del impacto Es un vehículo Chevrolet Aveo El cual viene por los carriles centrales De poniente a oriente Sobre la calle Carrera Torres Al llegar a la altura de la calle 3 Pues del carril central Se avienta el carril lateral izquierdo Para dar vuelta Pero pues fue Impactada por una Camioneta Chevrolet Tipo Tajo Derivado de ello Pues con 10 años materiales No hay personas lesionadas No hay personas lesionadas Este accidente Bueno pues solo Provocó por ahí Apoyando Los carriles de circulación Pero bueno ya Por ahí los elementos de tránsito Han removido Las unidades participantes Esto para ya no entorpecer La circulación Y bueno pues ya por ahí Probablemente se vayan a arreglar En cuanto a la reparación De los daños Por parte de las compañías De seguros Pues son las imágenes amigos De este percance El cual deja daños materiales Y bueno pues no hay personas lesionadas En estas imágenes Nos despedimos Cuídense mucho Que sigan teniendo Una excelente tarde Recuerden que se nos freí por el 5 La comunidad mejor informada De Tamaulipas Cuídense mucho Nos vemos en la próxima transmisión Gracias Muy buenas tardes